Y la campaña impulsada por Claro de reciclaje de celulares y accesorios amplía sus centros de acopio gracias al convenio que firmó con la cadena de Western Union a nivel nacional. Nuestra reportera Ivana Moreno realizó un informe, aquí se lo tenemos. Claro y Western Union, red activa, se asocian mediante la firma de un convenio con relación a la campaña de reciclaje de celulares que hasta el momento la telefonía había puesto en marcha. Para fomentar una mayor capilaridad de puntos de venta, la red de puntos de Western Union llegan a 170 puntos adicionales a nivel nacional para promover esta cultura de reciclaje de los teléfonos celulares, de las baterías y los accesorios periféricos que utiliza un celular. Durante este año 2014, cubriendo únicamente los puntos de Claro, se ha podido obtener una cifra de 100.000 teléfonos y accesorios reciclados, lo cual genera un impacto ambiental más alto con la implementación de más centros de acopio. Se saca de circulación todos estos dispositivos que tienen materiales que pueden ser reutilizados en la fabricación de nuevos dispositivos. Eso permite que no tengamos que explotar más recursos, sino reutilizar lo que se está desechando. Con el fin de motivar a las personas a ser parte de esta campaña de Claro y Western Union, quienes reciclen podrán participar en el sorteo de un viaje a Galápagos para dos personas. Únete a esta iniciativa y contribuyamos juntos a un mejor futuro.